Hubo momentos, momentos interesantes y siguen aquí en esta mesa, por supuesto, estamos en una mesa post-debate con Leticia Calderón, Luis Estrada, Alberto Asís Nacif y Eduardo Guerrero, especialistas en muchos temas que se debatieron el día de hoy. El INE habla en una de las recomendaciones, no sé si tiene carácter de recomendación o es vinculatoria cuando habla de que no se debe mencionar la palabra narco-candidata o narco-corrupta, en este caso también la acusación cruzada que se hicieron las dos candidatas, se vuelve a repetir. El INE está pintado prácticamente, ¿no? Bueno, de rosa, ¿no? O sea, digamos, está pintado de rosa. Fíjate, conté algunas cosas. Claudia Sheinbaum mencionó a Xochitl Galvez como candidata al PRIAN nueve veces. La vez pasada le dijo candidata corrupta y esta vez ya no le dijo. Xochitl Galvez le dijo tres veces candidata a las mentiras y sacó más de cinco veces la lámina donde decía Claudia Miente y la figura que incluso hasta se desdoblaba en esta ocasión, ¿no? Lo tenía así. Sí. Curioso que mencionaras que en esta vez Claudia Sheinbaum defendió más al presidente que la vez pasada. La vez pasada mencionó más de diez veces al presidente y a sus programas. Esta vez solo dijo cuatro veces presidente López Obrador. Solo cuatro veces. No, pero me refiero a lo que planteó. Obviamente mucho más abstracto, pero explícitamente como la vez pasada, que además le costó en tiempo, en las bolsas de tiempo, el tiempo que utilizaba Claudia Sheinbaum en las bolsas de tiempo prácticamente se lo gastaba todas las veces. Por eso ahora, en las bolsas de tiempo, las intervenciones solo podían llegar hasta minuto y medio, porque si no, Claudia Sheinbaum hablaba más tiempo. Y por último, Álvarez Maínez mencionó a Xochitl Galvez como la candidata del PRIAN y a Claudia Sheinbaum como la candidata de Morena. La vez pasada a Claudia Sheinbaum le dijo la doctora Sheinbaum. Ahora ya no le dijo así. Sí, cierto. Bueno, mientras no te diga de a mitad, todo va bien, ¿no? La señora. Ahora, tiene lógica que Claudia Sheinbaum menciona al presidente López Obrador. Finalmente asume que es lo que representa finalmente el proyecto de la Cuarta Transformación, lo que ha construido el presidente López Obrador. No lo construyó nadie más que él. Claro, pero tiene que poner una distancia sobre lo que no funcionó. Y claramente el tema de la seguridad no funcionó. Y creo que ella sí debía haber puesto una distancia, sobre todo cuando su récord en esa materia es tan limpio y tenía cosas que presumir de la Ciudad de México, ¿no? Algo que me llamó la atención, por ejemplo, fuera que la candidata Xochitl, en lugar de estar con estas citas del libro de Anabel Hernández, ¿por qué no le preguntaba cosas como, hay estados como Guerrero o Chiapas que están prácticamente en una situación de insurgencia civil, con grupos criminales apoderándose de los territorios, están gobernados por Morena? ¿Y por qué se está permitiendo esta situación y cómo la resolvería usted? Cosas más como de política pública, ¿no? O por ejemplo, Tijuana es la ciudad más violenta de México, está gobernada por Morena. ¿Por qué no han podido ahí moderar la violencia, no? O en el caso, por ejemplo, de Xochitl, que dijera, mi asesor de seguridad es Rubén Moreira. Rubén Moreira logró pacificar Coahuila y Riquelme en una década y lo hicieron de esta manera. Vamos a aprovechar esa experiencia para lo que viene. Cosas como más prácticas, más aterrizadas, que hablaran como de modelos de pacificación exitosos, que a la gente yo creo que le parece, es algo más contundente y que la gente va a recordar mucho más, ¿no? Sí, se habló de algo etéreo, como si, ¿no? Estuvieramos hablando de otro planeta donde está el tema de seguridad. Pero ahí es donde se le revierte a Xochitl Galvez, porque le dice Maynes, bueno, si usted sabe tanto y siempre usted dice que usted sabe, ¿por qué no le dijo a Fox, con quien trabajó, a Calderón, que es de su partido y también cooperó, ¿por qué no le dice a los de Guanajuato, a los de...? O sea, un poco en esta cosa de que efectivamente ella siempre alardea de que sabe mucho y que es muy acá, muy picuda, muy chapalante. Y dices, ¿y por qué no nos dice entonces el cómo? Que insistían en preguntarles. Entonces, en ese sentido se la podría haber revertido. No, porque, Gustavo, esas son tretas retóricas. No creo que Galvez podría haber respondido, dame un minuto y ahorita mismo te digo cómo le hicimos para pacificar Coahuila. No lo hizo. Esto que dice Leticia es claro. Creo que en esta ocasión sí estuvo claro que Jorge Álvarez Maínez fue más contra Xochitl en este debate que contra Claudio Shemón, mucho más que en el debate anterior. O sea, sí fue abiertamente a señalarle este tipo de cosas que, bueno, pues, son evaluables o discutibles. Yo creo que hay o hubo una idea mucho más clara de Maínez, que además, por cierto, empezó diciendo que ya estaban ellos en segundo lugar y luego la contradijo la propia Claudia Shemón, diciendo que no, que en el segundo lugar. Ahora, lo que sí ha sucedido, Alberto, es que lo que he visto en las encuestas más recientes, y no vamos a hablar porque hay unas que tienen unas distancias, pero el que ha mantenido un crecimiento constante no le alcanzaría, pero constante es la candidatura de Movimiento Ciudadano con Jorge Maínez. Bueno, el tema de las encuestas creo que va a ser un gran elemento de análisis a partir del 2 de junio. Es decir, ahí vamos a ver realmente, por lo menos, pues, no sé si dos o tres grupos de encuestas. Es decir, las que se usaron y fueron para propaganda, que de alguna manera planteaban 20, 30 puntos o más de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Las que sí son serias y que usaron una metodología probada y que tienen cierta confiabilidad y que se van a quedar en la industria de las encuestas. Y yo creo que ahí va a haber matices muy importantes. Y las que, de plano, están marcando una tendencia de empate y demás, como esta de Massive Caller, que está prácticamente empatada entre el primero y el segundo lugar. No, arriba. Xochitl. Arriba Xochitl. A veces arriba, a veces abajo, dependiendo de los días. Pero bueno, vamos a ver eso qué pasa. Ahora, Maynes viene como de cero, prácticamente. Entonces, pues, todo lo que tiene es para avanzar. Está dentro del margen de error. Está dentro del margen de error. Entonces, yo creo que la estrategia ahora de Maynes fue... A ver, margen de error. A ver, perdón, pero margen de error que puede superar al PRI en votos. Así es. Que puede superar al PT en votos. Sí. No lo sé. No sé. Al PRD seguro. Al PRD seguro. O sea, tú de repente podrías ver a Movimiento Ciudadano ser la tercera fuerza política de este país. Yo sí lo creo. Lo veo difícil, te voy a decir, porque es cierto que Álvarez Maynes pudo haber tenido una burbuja, sobre todo previo al segundo debate. Había una expectativa alta. Es como dicen, es el sabor del mes en la tienda de helados. Pero la expectativa justo de ese crecimiento no se cumple en este debate. Yo creo que Álvarez Maynes no supera su actuación del debate anterior. Al contrario, yo lo vería incluso por debajo. Y eso lo va a volver a poner en un porcentaje menor. Eso sumado, repito, a que si el debate se interpreta o se publica como intercambio entre las dos candidatas, nuevo intercambio entre las dos candidatas, la elección se torna competida entre dos. Y eso puede generar que estamos... Yo creo que estamos viendo una competencia distinta, tú y yo, porque yo lo que estoy viendo... No, 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 es que yo me quiero meter, pero no se vale. Es que Movimiento Ciudadano está jugando otra liga, en otra liga. No está jugando el juego de dos. Está jugando otra... Está en la división de ascenso. Está haciendo su propio juego. Por eso sí es coherente. O sea, un poco... El previo del debate fue esta semana lo del declinar el voto útil y todo eso. Yo creo que eso explica un poco cómo se comportó de atacar duro al segundo lugar y cambiarle el tono al primer lugar. Es decir, Movimiento Ciudadano ya está en la lógica de que está pensando que va a ser la tercera fuerza, de alguna manera. Que podría. Y que podría ser la tercera fuerza, pero eso no lo sabemos porque está frente a dos coaliciones como muy potentes. Entonces, tú dices, va a tener más votos que el PRI, lo dudo. Va a tener más votos que el PT, quizá. Va a tener como el... Va a ser otro nuevo verde, es decir, con los niveles del verde. No lo sé. Pero me parece que Vainez no... Es decir, muchas propuestas, pero no hubo así ninguna chispa que tú dijeras qué interesante, qué inteligente su argumentación. Me parece que no le aportó, no lo veo creciendo a partir de este tercer barrio. Regreso con Leticia, el bloque completo para Leticia. Voy a la pausa y regreso. Comentar algo. Yo creo que está jugando otra cosa. Yo no creo que esté jugando a Celso. Estamos llegando al final de esta mesa de post-debate o de post-debates, porque ya llegamos al final de los debates y aquí al 2 de junio. Y quisiera una reflexión final de Eduardo Guerrero, por favor. Sí, claro. Bueno, a mí me parece que el tema de seguridad siendo tan importante, la verdad, no mereció de los candidatos como la tensión y la penetración esperada. Creo que no hubo un diagnóstico claro. No se mencionó el tema de control territorial que hay ahorita del crimen en Chiapas o en estados como Guerrero, parte de Michoacán y otros, que es algo fundamental y que hubiera descolocado a su contrincante para un poco cuestionarla de por qué está sucediendo eso en su partido. Tuvimos a una Claudia Sheinbaum que prefirió más defender al presidente de asuntos muy cuestionables de seguridad que un poco exhibir sus propios logros en la Ciudad de México y explicar cómo lo hizo. Y tuvimos a un Maynes también que en lugar, por ejemplo, yo le he escuchado cosas muy interesantes sobre el tema de las drogas. Mencionó algo, me pareció sorprendente, que dijo que sin el tema del control de armas no habría ninguna oportunidad de pacificar al país, cuando me parece que eso es algo muy fuera de lugar. O sea, el control de armas tiene consecuencias bastante, me parece, marginales en el tema de la violencia en México. O sea, la violencia no se va a terminar en México por falta de parque. Y algo que me llamó la atención de los tres es que no tocaran el tema de la relación de México con Estados Unidos en materia de seguridad, que es tan importante, ni que respondieran a la pregunta de qué va a pasar con los militares, que también me parece central. Los militares van a seguir ahí, cómo va a ser esa relación, si van a seguir trabajando en otras obras o si se van a centrar en el tema de la violencia y el crimen. Muchas gracias, Eduardo. Alberto. Sí, yo complementaría un poco lo que menciona Eduardo en el sentido de que no tenemos a partir de este debate y de los dos anteriores, mucho más claridad de cómo votar en términos de las políticas públicas. Lo que tenemos es una emocionalidad cada vez más fuerte y escándalo tras escándalo tras escándalo. Y como mencionaba Luis, creo que en las próximas dos semanas los escándalos van a partir el contraste entre Saldívar y la ministra Piña. Ese creo que va a ser otro escándalo. Lo de Mario Delgado va a ser otro escándalo que va a estar. Y lo del narcoapoyo va a ser otro escándalo. Pero entre cambio y continuidad, que sería como el dilema del 2 de junio, me parece que esto del cambio está muy ambiguo por parte del bloque opositor y la continuidad más o menos clara en la narrativa de Claudia Sheinbaum respecto al presidente López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, muy interesante. Leticia, ¿cómo crees? Pues yo más que cambio, continuidad, vi continuidad o regreso. Y en ese sentido, pues yo veo muy claramente, digo, más allá de que son demasiados temas, no se profundiza, es muy difícil que cada uno como experto pueda hablar de su tema. Pero sí me parece que se posicionan dos modelos. Y lo de Mayne es interesante. Yo no lo voy a dejar de mencionar. No es mi favorito. Pero me parece que sí rompe con algunos puntos. Y un elemento que me parece interesante es esto. Que al final de cuentas dicen algunas cosas que son más para el público. Xochitl diciendo que la religiosidad de Claudia, vamos, es un ataque personal muy duro, que mañana ella dice, mañana lo desmentiremos. Pero es un punto que me parece de muy bajo punto, digamos, muy baja ralea. La otra es, a mí se me erizó la piel cuando Xochitl abre y dice, vida, libertad, y nada más le faltó decir patria, que es el lema del fascismo. Entonces, yo me quedé así. Por tanto, yo creo que se perfilan dos modelos que vamos a seguir y en todo caso vamos a acompañar por el resto de nuestras vidas. Diez segundos. Bueno, lo de fascista contra Xochitl se me hace un poquito exagerado, pero dejémoslo ahí. Mira, gana los debates quien gana el posdebate. Y creo que lo que pasó hoy, en términos de lo que se deja para discutir en los próximos días, le da una cierta ventaja a Xochitl Galvez sobre Claudia Sheinbaum. Y sobre todo, el contexto de hoy, la marcha de hoy, las marchas en todo el país, le acompañará a la narrativa del posdebate de Xochitl Galvez. Y esos dos factores me parece que le dan una ventaja en el posdebate a Xochitl Galvez sobre Claudia Sheinbaum. Sí, sí, sí. También se hablará mucho mañana de la marcha, por supuesto. Gracias por su compañía. Lo esperamos mañana en Perspectivas.